Se olvidará Dios de ti, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre te buscará y te llamará. ¿Qué miras de sentir, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Si yo soy un pecador delante de ti, amado, ¿qué miraste en mí, Señor? Aquí estoy delante de ti, Jesús. Hoy me pongo en tus manos, amado Dios. Hoy te entrego mi vida, Padre. Haz conmigo lo que tú más quieras. Aquí estoy, Señor. Delante de ti, amado. Fórmame más, Señor. Que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, pues delante de ti. Está un pecador, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecador. Miraste en mí, que miraste en mí, que miraste en mí. Miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Miraste en mí, cuando nadie me amó. Tú miraste en mí, cuando nadie me amó. Tú miraste en mi corazón, amado Dios. Tú miraste, Padre, lo más profundo de mí, Señor mío. Aquí estoy delante de ti Aquí estoy papá Levántame cada día más Levántame Señor ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Que miraste en mí ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Aunque nadie te amó Aunque nadie te amó Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Pero Dios te amará Con toda su fuerza Tú eres un hijo de Dios En la mano del pan Aunque el mundo te desprecie Dios te recogerá Te levantará Para formar en ti Un adorador Adórala al Padre Adórala al Padre Para formar en ti Mira en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Mires de mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó, tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Dios ha creído en ti, por eso te levantó, para ser un triunfador. He caminado, un largo camino, me siento cansado, he perdido las fuerzas. Hoy me acerco a ti, Señor, para que refresques mi vida, para que me llenes de fuerza, Padre. Porque quiero seguir avanzando, Señor. Me siento cansado. He perdido las fuerzas, Padre. Necesito tu ayuda. Tu siervo clama por las corrientes de las aguas. Refresca mi vida, Padre. Refresca mi alma. Refresca todo mi ser, papito niño. Ayúdame. Ayúdame. Tu siervo está acá, Padre. Tu siervo pide agua, Señor. Refresca todo de mí Refresca todo de mí, Padre Ayúdame Ayúdame, Dios Ayúdame, Padre He caminado tan lejos Me siento cansado He perdido las fuerzas Ayúdame, Señor He caminado tan lejos Me siento cansado He perdido las fuerzas Ayúdame, Señor Refresca mi vida Refresca mi alma Refresca mi ser Ayúdame, Señor Refresca mi vida Refresca mi vida Refresca mi alma Refresca mi ser Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor He caminado un desierto, Padre Necesito que refresca mi vida Necesito que refresques mi alma Refresca mi amado Dios Lléname, Señor Lléname de tu presencia Lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo Lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo Solo no puedo, mi rey Lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo La batalla fue dura, Padre La guerra fue dura, Señor Mi cuerpo se debilitó He perdido las fuerzas Pero hoy vengo como Elías A que renueve mis fuerzas A que renueve mis fuerzas, Padre Renueva mis fuerzas Quiero seguir viendo tu gloria Quiero seguir peleando, amado Dios Ayúdame Ayúdame, Padre Refresca todo de mí Refresca todo de mí Está cayendo agua para tu vida, Iglesia Está cayendo la lluvia sobre ti Está refrescando tu casa He caminado tan lejos Me siento cansado He perdido las fuerzas Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Refresca mi vida Refresca mi alma Refrescalo, Señor Ayúdame, mi Dios Refresca mi vida Refresca mi vida Refresca mi ser Ayúdame, 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 mi Dios Ayúdame, mi Dios Ayúdame, mi Dios Ayúdame, mi Dios En nuestras vidas Caerá agua del cielo Para nosotros El Padre El Padre empezará a refrescar las vidas Una generación que se levante en estos tiempos Una generación con nuevas fuerzas Para poder seguir avanzando Para poder seguir avanzando El Padre está refrescando las vidas Ayúdanos, Padre Aquí está tu adorador Aquí está tu pueblo Aquí está tus hijos, Padre Refresca mi vida Refresca mi vida Refresca tu pueblo, Dios Refresca mi alma Refresca tus adoradores Refresca mi ser Refresca tus ministros Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Gracias, Padre Refresca los pastores Refresca los pastores Refresca mi alma Refresca tu pueblo Refresca mi ser El pueblo necesita Ayúdame, Señor Gracias, Padre Ayúdame, mi Dios Gracias por refrescar mi vida Ayúdame, Señor Puedo sentir esa lluvia sobre mí Ayúdame, mi Dios Puedo sentir tus aguas sobre mí Ayúdame, mi Dios Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Jesús Los cielos se abrieron Y una voz Y una voz Dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia Padre de los cielos Solo en ti Solo en ti Confiamos Venimos delante de ti Bendito Dios Para que nos ayudes Y nos des las fuerzas Mi corazón, Padre Se siente morir Padre de los cielos Padre de los cielos Soy tu hijo, Padre Vengo con mis manos levantadas Socorreme, Padre Socorreme, Padre Te acerco a ti, bendito Dios A pedirte un abrazo, Padre Me siento morir Te siento morir Padre Ayúdame Ayúdame Necesito un abrazo de ti, Padre Necesito consuelo de ti, bendito Dios Necesito las nuevas fuerzas, Padre Ayúdame 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 Sin ti no soy nada, Señor Sin ti me siento morir Sin ti, Padre Con la misma fuerza Abrázame Solo abrázame, Padre Solo abrázame Abrázame, Señor Abrázame Padre Y de los cielos Ayúdame 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 Ayúdame, socórreme, Señor Ayúdame, socórreme, Señor Me acerco a ti A pedirte un abrazo Mi corazón Mi corazón Se siente morir Mi corazón Se siente morir Señor Me acerco a ti A pedirte un abrazo A pedirte un abrazo Mi corazón Mi corazón Se siente morir Necesito un abrazo Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo Mi Dios Mi Dios Yo sin ti 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 Solo abrázame Señor, solo abrázame Señor. Nuestro socorro y nuestra ayuda viene de los cielos, porque nuestro Padre está en los cielos. De ahí viene nuestro pronto auxilio, levanta tus manos iglesia, levanta tu voz y levanta tu mirada. Y mira los cielos, que de los cielos vendrá, socorro para ti. Socorranos Padre, abrázalos Padre, abrázalos bendito Dios. Solo tú Señor, solo tú bendito Dios. Abrazas a tus hijos, abrazas a tu pueblo, Padre del Cielo. Sin ti no somos nada, sin ti no somos nada. Nunca nos sueltes Padre, nunca nos sueltes, solo abrázalos Señor, solo abrázalos Padre. Y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor. Padre, me acerco a ti, a pedirte un abrazo, mi corazón se siente morir. Y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor. Me acerco a ti, a pedirte un abrazo, mi corazón se siente morir. Necesito un abrazo, mi corazón se siente morir. Necesito un abrazo, mi Dios. Necesito un abrazo, mi Dios. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Yo sin ti, yo sin ti, yo no sé si viviría. Solo abrázame, Señor. Solo abrázame, Señor. Solo abrázame, Señor. Necesito consuelo, mi Dios Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Yo sin ti Yo no sé qué haría Yo sin ti Yo no sé si viviría Solo abrázame Señor El Padre te abrazará Solo abrázame Señor El Padre abrazará tu vida Abrazará tu casa Solo abrázame Señor El Padre abrazará todo de ti Solo abrázame Señor Recibe el abrazo del Padre Gracias Padre Gracias Padre de los cielos Gracias Papá El que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Iré yo a Jehová Iré yo a Jehová Esperanza mía Y Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo Escudo y adarga es su verdad No te verás el terror nocturno Ni saeta que vuela de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortalidad en medio del día destruya En sus alas estamos seguros Tú eres mi Padre Tú nunca me dejaste, amado mío Tú nunca me desamparaste, Padre Has estado conmigo, bendito Dios Cuanto más te necesité, Padre Ahí estuviste conmigo Con tus alas me cubriste Bajo tu sombra he estado seguro, amado Dios Soy tu hijo, Padre Como un niño me abrazaste, amado Dios En tus brazos En tus brazos yo aprendí A sentir el calor de papá El calor Y de papá El calor Y de papá El calor Y de papá Tú eres mi Padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi Padre Porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Oh sí, mi Dios Soy la niña de tus ojos, mi rey En los momentos más difíciles Ahí estabas tú Abrazándome y consolando mi alma Cuando nadie me veía Tú estabas ahí Abrazándome y llenándome de tus fuerzas Me diste el abrigo que tanto necesitaba, mi Dios No me abandonaste y estabas tú conmigo Gracias, amado mío En tus brazos En tus brazos yo aprendí A sentir el calor de papá En tus brazos En tus brazos yo aprendí A sentir el calor de papá El calor Y de papá El calor Y de papá Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí Y como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor 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 Gracias, papito lindo Por cuidarme como tu hijo, padre Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi Padre, porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Él cuidará de ti, Él cuidará todo de ti Tú eres mi Padre, Él es Papá Que nunca me has dejado, Él nunca nos dejará Tú eres mi Padre, Él es nuestro Padre Porque nunca me has dejado, Él prometió estar con nosotros Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Él te va a dar su amor Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Recibe el abrazo del Padre, tus sombras de mi Señor Gracias Jesús He aquí una mujer, enferma de flujo de sangre Enferma por más de doce años Cuando se acercó a Jesús, dijo dentro de sí Si tan solo tocar el borde de su manto Seré salva Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Ya no soporto más Necesito de tu ayuda Si tan solo tocar el borde de tu manto Seré salva, mi Dios Ayúdame, mi Dios, por favor Necesito de tus fuerzas Así me humillen, papá Así me desprecien Dame fuerzas para tocar el borde de tu manto Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Socorre, mi amado mío No me desampares, papito lindo Ayúdame Solo tú, Señor Solo tú, Padre Solo tú puedes sanarnos, Padre Solo tú, bendito Dios Serían nuestras vidas sin ti, Padre Que serían nuestras vidas sin ti, mi amado Dios Con solo tocar el borde de tu manto Somos sanos, somos salvos, Padre Si tan solo, si tan solo tocar el borde de tu manto Seré libre de mis pecados No te rindas, no te rindas Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Aunque todos me dejen Yo tocaré Tu manto, mi Dios Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Aunque todos me dejen Yo tocaré Tu manto, mi Dios Yo tocaré Tu manto, mi Dios Déjame tocar el borde de tu manto 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 Si tan solo tocaré, seré salvo, mi Dios Puedo sentir, amado mío, como podés fuerza sobre mí, amado Dios Puedo sentir la sanidad de mi alma, puedo sentir las fuerzas que vienen de lo alto Oh, no eres bueno, mi Dios, ya soy sana Si tan solo tocaré el borde de tu manto Seré libre de mis pecados Si tan solo tocaré el borde de tu manto Seré libre de mis pecados Aunque no tenga fuerza, aunque todos me dejen Yo tocaré el borde de tu manto, mi Dios Aunque no tenga fuerza, aunque todos me dejen Yo tocaré el borde de tu manto Déjame tocar el borde de tu manto Si tan solo tocaré Seré libre de mi Dios Si tan solo tocaré Seré salvo, mi Dios Podemos ver los milagros, Padre Podemos ver tu gloria, bendito Dios Cuando hay un corazón rendido Cuando hay un corazón rendido delante de ti, Padre Experimenta lo más precioso, Padre Es tu gloria, es tu gloria, bendito Dios En ti, Padre En ti todo lo tenemos, Padre En ti todo lo tenemos, Padre En ti hay vida En ti hay vida, bendito Dios Déjame tocar el borde de tu manto Déjame tocar el borde de tu manto Si tan solo tocaré Seré libre, mi Dios Si tan solo tocaré Seré salvo, mi Dios Se ve tu gloria, Señor Déjame tocar el borde de tu mano Tu gloria se está derramando, Padre Déjame tocar el borde de tu mano Las vidas están siendo llenadas Si tan solo tocaré Muchos son sanados Seré libre, mi Dios Gracias, Padre Si tan solo tocaré Seré salvo, mi Dios Muchas vidas sanadas, bendito Dios Déjame tocar tu manto, Señor Seguiremos a Jesús Pase lo que pase Venga lo que venga No te rindas Sigue caminando con Jesús Llega a la tierra prometida Camina con Jesús No te rindas No te rindas No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré No me rendiré Mi Dios Venga lo que venga No me rendiré No me rendiré Mi Dios No me rendiré No me rendiré No me rendiré Venga lo que venga Venga lo que venga No me rendiré Feleza, buena batalla No me rendiré Levántate, no me rendiré No te rindas, pase lo que pase No me rendiré Llega la tierra prometida Venga lo que vea No me rendiré Aunque el viento sople fuerte Aunque las tempestades sean fuertes No tengas miedo No te rindas No te rindas Levanta la espada que es su palabra Levante el escudo de fe No te rindas iglesia Lucha Lucha por tus bendiciones Sea valiente Sea valiente Pase lo que pase Venga lo que venga Dios está contigo No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré No me rendiré No me rendiré Señor No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré 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 No te rindas, no me rendiré Hay una batalla que tenemos que seguir peleando Hay una batalla que tienes que seguir ganando Has sido levantado para ser un guerrero valiente Has sido levantado para predicar su palabra Has sido levantado para adorar y alabar su nombre No te rindas, no te rindas No te dejaré No te vamos a dejar, padre No, amado Pase lo que pase Seremos valientes No te dejaré Seremos valientes, padre Venga lo que digas Porque nos has dado un espíritu de valentía No te dejaré Un espíritu para ser guerrero, amado Dios No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me voy a rendir No me rendiré Venga lo que venga No me rendiré No me rendiré No me rendiré La luz empieza a resplandecer Pase lo que pase De todos los guerreros que se han levantado De aquellos hombres que están peleando Esa buena batalla De aquellos hombres que pelean por su llamado No me rendiré Por su ministerio Por su casa No me rendiré Y por sus bendiciones La luz resplandece Pase lo que pase Para todos los guerreros No me rendiré Levántate Levántate guerrero Levántate Venga lo que venga Levántate guerrero Hay una promesa Que te está esperando No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Pase lo que hubiera Cambia mi corazón Cambia mi corazón Yo no quiero ser igual Brien Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí tú adorador Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí tu adorador Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí tu adorador Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cambia mi corazón Haz de mí tu adorador Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Porque fiel es Dios Quien borra tu pasado Quien te limpia, te restaura y te levanta He aquí dice el Señor Yo hago cosas nuevas Y pronto saldrá la luz Dios formará en ti Un corazón De adorador Un corazón Conforme al corazón De Dios Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí tu adorador Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí tu adorador Haz de mí tu adorador Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cambia mi corazón Cambia mi corazón Haz de mí tu adorador Cambia mi corazón Ya no quiero ser igual Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Cambia mi corazón, haz de mí tu adorador Cambia mi corazón, yo no quiero ser igual De la abundancia del corazón hablará nuestras bocas Señor, limpia nuestros corazones Que nuestros corazones tengan buenos frutos, bendito Dios Gracias Jesús Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Que hubiera sido de mí, Señor Si no te hubiera conocido Donde estuviera yo, si no te hubiera conocido, Señor El regalo más lindo y más grande Fue conocerte mi Jesús Me diste vida, Padre Cuando estaba muerto en mis pecados Me diste vida, Señor Me diste esa esperanza Pusiste sueños en mi vida Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús, Padre Me diste vida, Padre Me diste un nombre, Señor Me diste un nombre, Señor Ahora soy tu Hijo Ahora soy tu Hijo Ahora soy tu Siervo, Padre Gracias por darme una nueva vida Gracias por darme una nueva vida, bendito Dios Gracias Jesús, gracias Gracias por darme una nueva vida Gracias por darme una nueva vida Pero llegaste tú, Jesús El regalo más grande de mi vida Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Que hubieras sido de mí Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? Si no te hubiera conocido El regalo más lindo Fue conocerte Fue conocerte, mi Dios El regalo más lindo Fue conocerte, mi Dios Fue conocerte, mi Dios Que hubiera sido de mí Si no te hubiera conocido Fue conocerte, mi Dios 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 Gracias, mi Dios Fue conocerte, mi Dios Fue conocerte, mi Dios Fue conocerte, mi Dios Hoy no te hubiera conocido El regalo más lindo Fue conocerte mi Dios El regalo más lindo Fue conocerte mi Dios Que hubieras ido de mí Si no te hubiera conocido Donde estuviera yo Si no te hubiera conocido El regalo más lindo Fue conocerte mi Dios El regalo más lindo Fue conocerte mi Dios Fue conocerte mi Dios